¿Qué debo hacer si me entero que varios hermanos de mi iglesia están en pecado como la infidelidad? En estos momentos, dice, estoy muy triste y me siento, dice, y siento mis ánimos por el suelo porque siento que las cosas en las cuales creía se vinieron a pique. ¿Qué es lo que debería hacer? Así que así para calentar a Diel, de una vez entremos contigo a ver qué opinas al respecto. La segunda parte, donde ella dice, me siento desanimado, yo digo, no se desanime. Esto nos hace ver que todos somos humanos imperfectos a causa del pecado y que cometemos errores. Ahora, yo quiero hacerte ver que Jesús nos dio un ministerio extraordinario, y es el ministerio de la reconciliación, y lo encuentras ahí en 2 Corintios 5, capítulo 18 y 19. Y de esa escritura, yo resalto dos cosas. Dice que nos dio el ministerio de reconciliar. O sea, la palabra nos llama a restaurar, a entender que el hombre cae, el hombre falla, y que nosotros como cristianos tenemos que nuestra actitud es de restaurar. Así que no te desanimes, que tu fe no decaiga, porque tienes que entender que estamos susceptibles a cometer pecados. Ahora, ¿cuál es la actitud? La actitud de restaurar. ¿Cuál debe ser la actitud? Bueno, si el pastor de la iglesia no sabe de la situación, y tú la conoces, y también hay que tener cuidado si vas a hablar con el pastor, decir las cosas tal cual son, no inventes, no sumes, no interpretes, no supongas. Si vas a hablar con el pastor, y no sé si la palabra sería denunciar, pero si vas a externar algo que has visto, que estás segura, que sabes, háblalo de una manera madura, no entremos en la murmuración, no caigamos en esos errores. Que la actitud sea restaurar y que la actitud sea hacer las cosas en orden. En la iglesia no se puede tolerar la infidelidad, tenemos que abordarla, pero hay un procedimiento bíblico para restaurar. El apóstol Pablo dice, ustedes que son espirituales, restauren con un corazón de misericordia, con mansedumbre. Hay un proceso para ventilar las faltas, que haya testigos, que las autoridades de la iglesia lo sepan. Está bien, pero ella está de caída, ella está afligida porque todo lo que había creído, y es la parte que a mí me preocupa, dice, todo lo que yo había creído se me vino abajo. O sea, ¿qué había creído? Que los hermanos de la iglesia son un montón de santitos. Entonces, si eso es lo que había creído, pues nos damos cuenta que en la iglesia no son un montón de santitos que vamos a la iglesia. ¿Por qué proceso de maduración más complejo? Yo no sé, Jonas, una vez nos contabas de un profesor que te decía, hagan lo que yo digo, no hagan lo que yo hago, pero en la iglesia, no sé si esto... Somos seres humanos, bien lo expone Adiel, todos pueden cometer errores, pero si, o sea, uno fundamenta su vida, su fe en la palabra, pero se supone que está siendo adiestrada, que está siendo enseñada, que ella ve a personas alrededor, como cuando falla un papá, cuando falla una mamá en la familia. ¿En quién fundamentamos nuestra vida, dijiste? En la palabra. Bueno, entonces, yo no fundamento mi vida en que el pastor Juan Carlos no peque, o que su problema no le sea bien a su esposa siempre. Pero también le vendieron esa imagen en la iglesia de ella, de que los líderes son estos, son aquellos, son los otros, y luego se da cuenta que no son lo que le dijeron. Bueno, entonces, esto es una oportunidad para aprender. Eso pudo haber sido. Por eso, que proceso de maduración más complejo. Sí, es complejo. Maduración, eso no es maduración. O sea, yo no creo que yo madure más o menos si entiendo que mi pastor puede pecar, me puede fallar. O sea, no, mi peligro sería en creer en que Jesús, ¿verdad?, que dio su vida por mí, resulta que no la dio. O resulta que Jesús, quien no tuvo pecado, ahora me entero yo de que tuvo tres esposas y resulta que tenía un montón de hijos. Entonces, sí que se me viene abajo el fundamento de mi fe. Yo creo que Jesús fue el cordero sin mancha. Yo sí lo creo. Ahí está fundamentado que aquel que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros. Ahí está fundamentada mi fe, pero no en el pastor, ni en el diácono, ni en el anciano, ni en Orlando. Pero cuando yo en la iglesia uno se anima con los hermanos, a ver lo que ellos hacen, cómo ellos viven. Y uno como que crea esa expectativa de que todos alrededor viven una vida íntima. Y se abre las puertas de la iglesia para decir, mire, la vida en Cristo es diferente. Hay que tener el doble de cuidado. Pero Adiel, hay que tener el doble de cuidado. Es que el liderazgo tiene que trabajar muy fuerte en entender que hay que cerrar portillos. Es otro tema. No, porque es que no es otro tema, porque se está haciendo ejemplo a la gente. ¿Y si es una práctica normal en esa iglesia, quizás? Es complicado. ¿Puede ser que sea una iglesia donde el pecado se tolera? O sea, en la iglesia se corrige el pecado. En la iglesia es un lugar donde estamos en proceso de santificación, donde venimos todos los creyentes a buscar de Dios, a buscar de la palabra y que esa palabra nos transforme. Si en una iglesia se tolera el pecado, no veo que sea una iglesia sana. Ahora, lo segundo que quiero decir, que decía Roger, sí, todos los líderes tenemos que ser ejemplos y todos tenemos que ser ejemplos. Esa es la vida cristiana. Vivir lo que predicamos, vivir lo que creemos, vivir la palabra. El problema es que hemos tomado una cultura de idealizar al líder o idealizar al hombre. Y eso es un problema. Todo creyente debe entender que un líder es una persona susceptible a cometer errores y no podemos idealizar la gente. En eso voy con lo que decía Jonás. Nosotros debemos tener alta expectativa en la palabra, no en la gente, no en el líder, no en la persona, no en el que lleva el mensaje. Creamos firmemente en la palabra y entendamos que el mensajero o que cualquier persona, cualquier creyente puede cometer un error, es susceptible a pecar y que para eso Dios tiene la misericordia de restaurar y por eso la palabra nos llama a pedir perdón, a buscar arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Dios sabe que podemos pecar y podemos cometer errores. Así es. Aquí Orlando está que estalla. No, 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 tranquilo. Todo lo que se está diciendo está bien. Me gusta mucho lo que Super Don Jonás dijo. El Señor Jesús dice, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Entonces mi consejo, además de lo que ya se ha dicho acá para ti, hermana, es no te sientas mal por la manera en que te sientes. Estás experimentando una especie de pérdida. No quiero llamar luto, pero algo se está perdiendo en la manera en que estás viviendo la situación y ahora el Señor se está llamando a crecer a través de ese momento. Entonces, permite que ese momento tome su curso, pero también enfócate en Cristo. Y mi pregunta también, estaba pensando es, ¿sabes tú cuál es tu llamado? Es tu llamado, el Señor te está diciendo a ti que tienes que ir a hablar con el pastor. En otras palabras, ten mucho cuidado de no encender un fuego si no te pertenece ese lugar. Yo estoy seguro que en tu iglesia, casi estoy seguro que en tu iglesia, no se predica que el pecado está bien. Y estoy seguro que tu pastor tampoco va a decir que lo que están haciendo está bien. Entonces, ¿cuáles cosas buenas hay en tu iglesia? No te vayas a enfocar en nada más en lo negativo, aunque tiene lugar lo que estás diciendo. Pero yo estoy seguro que hay hermanos y hermanas que están viviendo en santidad. Y yo estoy seguro que hay cosas buenas en tu congregación. Vete a dirigir esa área en tu vida para que goces. No te vayas de la iglesia. Ora primero y entonces deja que el Espíritu Santo te sane de esa pérdida que estás pasando. Y luego que el Señor te guíe a saber, a dejarte saber si eres tú la persona que tiene que traer atención ciertas cosas. Protege tu corazón primero, enfócate en Cristo y adelante.